Estamos estudiando el libro de Génesis, nos quedamos, siempre hacemos este pequeño ejercicio para que por lo menos se nos quede algo grabado de las clases. La Biblia no es un libro de qué? Eso yo estoy seguro que si se lo aprendieron. La Biblia no es un libro de datos, uno no puede venir a la Biblia buscando datos. El que viene a la Biblia buscando datos, aparte que está perdido, nunca va a crecer espiritualmente y se va a enredar. La Biblia es un libro de revelación de la voluntad de Dios en pacto que Dios ha hecho con los hombres. Hemos visto, recuerdan, a ver si se acuerdan de esto, cómo se llamaba, cómo se llama el Génesis, dice Génesis en hebreo, Bereshit, que hay que decir origen. Por eso vemos en el Génesis ese Bereshit del cosmos, la creación del cosmos, vemos el Bereshit del pecado, vemos el Bereshit de las genealogías, vemos el Bereshit de la fe, ahora con Abraham. Estamos estudiando Abraham. Recuerden que vimos cómo el pecado personal de Eva se transforma en un pecado de pareja. Vemos cómo el pecado de pareja se transforma en un pecado de familia, con la muerte de Abel a manos de Caín. Vemos cómo el pecado de familia se transforma en un pecado social, cuando la degeneración de la humanidad que es destruida en el diluvio, salvado en la persona de Noé. Ahora, vemos aquí por primera vez en esta lectura que hemos hecho del Génesis, capítulo 12 en adelante, cómo el Señor por primera vez llama a alguien por su nombre y hace una alianza con Él. Vimos esta alianza en el capítulo 15, cómo la alianza hace Dios, Él es el iniciador de esta alianza. Vimos en el capítulo 16, el nacimiento de Ismael. Vimos en el capítulo 16, cómo nosotros no debemos adentrarnos en el campo de Dios. Vemos que todo lo que se ha formado, ¿por culpa de quién? De Sara. Por Sara querer ayudar a Dios. Vimos todas las consecuencias. Vimos la semana pasada que uno debe hacer su parte, estar seguro de que uno ha hecho la parte de uno, pero cuando uno está seguro de que uno hace la parte de uno, uno tiene que dejar que Dios actúe. Y para ese dejar a Dios que actúe, es cuando tenemos que empezar a caminar en fe. Muchas veces nosotros queremos tener control de todo y eso es cuando embrolla el plan de Dios. Este caminar en fe, que fue lo que el Señor, por eso hace el pacto con Abraham. Vemos que el pacto, como que a Sara no le afectó mucho esto, vemos como Sara, queriendo ser práctica, pues ha formado un embrollo que todavía no se ha desenredado por toda la descendencia que hemos visto que sale de Ismael y de Isaac. En el capítulo 17, vimos en el capítulo 17, versículo 1, cómo dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció a Yahvé, le dijo, yo soy el Shaddai, ande en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre ustedes dos, entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Está ya Abraham, rostro en tierra, y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Será padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Pues te he conocido, que te he constituido padre de muchedumbres de pueblo. Te haré fecundo sobremanera y te convertiré en pueblos y reyes al delante de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y él de tu posterioridad. Te daré a ti y a tu posterioridad la tierra en la que andas como peregrino. Todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posterioridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que han de guardar entre mí y ustedes, también tu posterioridad. Todos sus varones serán circuncidados. A los ocho días serás circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero cualquier extraño que no sea de tu raza. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. De modo que mi alianza esté en carne de ustedes como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré, te convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó el rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior, a un hombre de cien años va a nacerle un hijo, y Sara a sus noventa años va a dar a luz. Y dijo, dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viviera en tu presencia, respondió Dios, sí, pero Sara a tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el Dios de su posteridad. En cuanto Ismael también te he escuchado, voy a bendecirlo. Lo haré fecundo y lo haré crecer sobremanera. Doce príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que el Señor reafirma la alianza hecha con Abraham en el capítulo 12. Vemos como el Señor va a afianzar esta alianza. Vemos que por primera vez, y una de las pocas veces en la Biblia, en el capítulo 17, que Dios utiliza el nombre de el Shaddai. Una de las pocas veces, uno de los nombres que a mí me gusta de Dios, el nombre del Shaddai. El Shaddai quiere decir el todopoderoso. El Shaddai quiere decir el Dios de las riquezas inagotables. El Dios que todo lo puede y que todo lo da en abundancia. Aquí vemos el contraste entre Dios todopoderoso y la flaqueza del hombre. Nosotros que dependemos totalmente de Dios y el gran poder de Dios, que no solo tiene poder, sino que se da. Una de las características que a mí me gusta de Dios es que Dios es providente. Yo creo que muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios es providente. ¿Qué cosa quiere decir que Dios es providente? Que Dios siempre da. Dios es un Dios profundamente providente. Porque es que me sirve en mi vida un Dios que no sea providente. Ah, Dios existe pero no me da absolutamente nada. Pues nuestro Dios no es un Dios que existe, es un Dios que entra en mi vida y que da. Lo que pasa muchas veces, es nuestra voluntad la que se opone a la providencia de Dios, porque yo exijo y quiero lo que no me conviene. Y cuando exijo y quiero lo que no me conviene, lo que Dios me está dando, yo lo rechazo inconscientemente y no lo veo hasta que después pasan muchos años. Y uno dice, ay, si hubiera abierto los ojos, yo hubiera visto lo que Dios me ofrecía y que no coincidía con mis planes y yo lo rechacé. Vemos el contraste entre el poder y la fortaleza divina y la debilidad y la fragilidad humana aquí representado en Abram. Vemos, muy interesante, cómo Dios se presenta. Siempre, como les dije en las clases anteriores, a partir de aquí solamente se puede hablar de Dios como el Dios de la alianza. O sea, recuerden cuántas veces lo he dicho aquí, yo lo he dicho centenares de veces, que Dios hay que entenderlo dentro de qué? Dentro de qué? Dentro del pacto. Lo he dicho millones de veces. Hay Dios hay que entenderlo dentro del pacto. Lo que pasa a los protestantes que siempre están perdidos, que están mirando a Dios fuera del pacto. Tú tienes que ver a Dios de Abram dentro del pacto de quién? De Abram. Y más tarde con Moisés. Todo el pacto de Abram. ¿A quién apunta? A la descendencia de Abram. ¿Y quién es la descendencia de Abram? Jesús. Todo el pacto de Abram apunta a Jesús. Nosotros estamos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Por eso tenemos que ver todo lo que vemos ahora, de las escrituras del Nuevo Testamento, tenemos que verla bajo el nuevo pacto de gracia. Que todo el nuevo pacto de gracia, ¿a quién apunta? A Cristo. Los dos pactos apuntan a Jesús. Pero ya el pacto de Abram, en cuanto a finalidad se agotó, cuando Jesús dice en la cruz, todo se ha cumplido, se ha consumado. Pero estamos todavía en este primer. Y no, yo no solo diría que, por supuesto que se agotó, pero no solo diría que se agotó, sino que se perfeccionó en la nueva alianza. Como decía San Jerónimo, la nueva alianza está en la antigua alianza como un fruto dentro de la flor. ¿Un fruto de dónde nace y se nutre de qué? De la flor. Y cuando el nuevo fruto crece y se nutre, ¿qué pasa con la flor? Se muere. ¿Por qué era mala? No, porque ya dio todo. Y después que dio todo lo que iba a dar, se encuentra de cierta forma, ¿a dónde? Dentro del fruto. Así es la antigua alianza y la nueva alianza. Por eso el Padre Francesco nos debe retiro, lo ha dicho unas cuantas veces cuando Erick nos debe explicar, cómo las bienaventuranzas son la perfección de los diez mandamientos. Son los diez mandamientos vistos en la nueva alianza. Por eso se dicen dos montes. En el monte Sinaí, el antiguo, y la bienaventuranza, ¿a dónde? En el monte, en el sermón famoso de ese monte en Israel, donde hemos estado tantas veces. Pero entonces vemos que en esta alianza que vuelve Dios, y hay que ver, podemos ver que es una alianza un poco desigual. ¿No? Porque en esta alianza tenemos... Ok, por ejemplo, para que ustedes entiendan, siempre que yo pongo la alianza, me refiero a qué ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué ejemplo siempre pongo cuando me refiero a la alianza? ¿Qué ejemplo humano pongo yo? Al que compra un carro. Siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo digo que es una alianza desventajosa. Cuando uno compra un carro, nosotros estamos en desventaja con el banco. ¿Quién tiene todo el dinero del mundo? Y todo el poder del mundo. ¿Y qué tú tienes? Deseos de tener el carro. Entonces, para poderte equiparar a la alianza que hiciste con el banco, tienes que trabajar como un condenado y buscar dinero para pagar el mortgage o pagar el carro. Y tienes que trabajar más en la medida que tú aspiras a algo mejor. No es lo mismo que compro un Hyundai que el que compro un Mercedes. ¿Quién tiene que trabajar más? Entonces podemos decir que es una alianza dispareja donde el que tiene la desventaja tiene que poner más. ¿Qué cosa? Esfuerzo. ¿No? La alianza con Dios y Abraham es una alianza poco dispareja. ¿Dios lo tiene? Todo. Es el Chabay. ¿Y la parte de acá de Abraham qué tenemos? Nada. Nada. Pero cuando tú quieres un Mercedes, ¿qué es lo que tú tienes que hacer entonces? Redoblar el trabajo. Para nosotros ser dignos de esta alianza con Dios, tenemos que redoblar el esfuerzo de parte nuestra. De ser santos, de seguir la obediencia del Evangelio, que cuesta trabajo. Y mientras tú aspires a bienes mejores, tienes que trabajar más todavía en este esfuerzo para mantenerte dentro de este pacto. ¿Es fácil? No es fácil. Pero el que trabaja mucho, imagina, es un Mercedes. Y el que es vago y no trabaja nada, tiene un transportation. Ahora, depende de qué es lo que tú quieres con Dios. Un Mercedes, un transportation. El transportation siempre se está rompiendo y a la larga gastas más. Así pasa con el que hace con Dios una alianza de transportation. Te pasas la vida entera dando tras pies, cayéndote, levantándote, yéndote tres meses para aquí, cuatro meses. Para la larga, lo que podías hacer recto lo estás haciendo con así. Por eso, tenemos que ajustarnos verdaderamente qué tipo de alianza yo quiero con Dios. Esta alianza de Abraham y de Abraham. Abraham tenía una ventaja sobre nosotros, lo dice la Escritura. ¿Cuál es la ventaja que tenía Abraham sobre nosotros? Era un hombre de fe. Pero ¿cómo lo describe la Escritura? Justo. Era un hombre justo. Tiene la justicia por delante de nosotros. Pero vemos que en esta alianza, hay muchas cosas que a mí me gustan. Sería un retiro larguísimo, que no tenemos tiempo. Pero vemos, ¿a qué es lo primero que sabrán? Cae rostro en tierra. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Adoración y sumisión. La adoración nace de la sumisión. Si tú no te sometes, tú no adoras. El altanero no adora porque no se somete. Por eso me encanta la forma esta de orar, que hacemos mucho cuando vamos a monasterio. El retiro de orar con la cabeza en tierra. Yo creo que hoy en día en la iglesia nos hemos vuelto demasiado orgullosos. Y todo el mundo quiere andar de pie. Y yo no me arrodillo en la consagración, ni me arrodillo en tal momento. Y aunque uno crea que son gestos externos, los gestos externos hablan de lo que tú tienes adentro. Yo creo que verdaderamente nadie puede levantar las manos si primero no pone la cabeza en tierra. Porque la alabanza nace de la adoración. Una alabanza que no nace de la oración es como dice Pablo en Corintio, un platillo que aturde. Y eso es lo que hay muchas alabanzas. ¿Verdad a mí? Yo se lo digo siempre a ustedes, sobre todo a nosotros que tenemos la espiritualidad carismática. Esta alabanza externa de bulla y de todo eso, que a mí me gusta y que por supuesto que es la espiritualidad mía. Pero toda esa alabanza tiene que nacer de qué? De la cabeza en tierra. Por eso que vamos a hacer monasterio, por eso tratamos de hacer retiro de silencio. Para no ser un símbolo, un símbolo que aturde, como dice San Pablo. Y vemos aquí, en esta reafirmación de la alianza, porque ya la alianza la hace Dios con Abraham, ¿se acuerda? Cuando pasa por el medio como una llama, cuando hacen pactos con Abraham. Pero vemos que en esta alianza, Dios le vuelve a repetir a Abraham lo mismo. Abundancia, de ti saldrán reyes, de ti saldrán pueblo numeroso. Pero el Señor hace una cosa muy importante que va a ser el signo de la alianza. En este momento, Dios le cambia el nombre a Abraham. Y ya Abraham no se va a llamar más Abraham, sino Abraham. ¿Se acuerdan qué quería decir? Abraham, padre exaltado. Quería decir Abraham, padre exaltado. Abraham quiere decir padre de multitudes. Es lo que quiere decir. Tenemos que entender en la Sagrada Escritura, cuando hay cambio de nombre, hay cambio de relación. Todos los nombres semíticos tienen un significado. No es como nosotros, que ponemos cualquier nombre por ponerlo. Los nombres semitas, todos tienen un profundo significado que ligan a la persona con algún hecho que ha ocurrido, alguna situación del momento. Por eso, cuando se cambia el nombre, quiere decir que se está cambiando algo en la vida de la persona. Esa persona estaba Abraham. ¿Qué es lo que quería decir? Padre exaltado. Era dueño de muchas tribus. Algo va a cambiar ahora y Abraham no va a ser padre de muchas tribus. Ahora va a ser Abraham, ¿qué cosa? Padre de muchas nombres. ¿Ve cómo cambia? Con el nombre también es lo que cambia. La función de Abraham. La misión de Abraham. Por eso, toda alianza con Dios va acompañada con un cambio de nombre. Vamos a ver más adelante cómo el Señor le cambia para cambiar también el nombre a Jacob. De mentiroso Jacob a Israel. Y vemos que en la nueva alianza, ¿a quién es la única persona a quien el Señor le cambia el nombre? A Simón. ¿De Simón le pone? Pedro. Por eso cuando vemos cambio de nombre, que es en la Biblia, que es cambio de nombre por Dios, no por los hombres. Cuando Dios nos cambia el nombre, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Si hay un cambio de nombre, ¿qué hay qué cosa una? Alianza. Siempre que Dios cambia el nombre, quiere decir que estamos frente a una alianza. Y el nombre nuevo va a tener relación con qué cosa? Con la función que esa persona va a realizar. ¿En qué? En la alianza. ¿Hace la alianza con quién? Con Abraham. Le cambia el nombre. ¿Qué? Abraham. Padre de... Muchedumbre. Cambio de nombre. Alianza. ¿Cuál va a ser la función de Abraham? ¿Ser la simiente de qué? De esa... Muchedumbre. Por ahora viendo en el Evangelio, el Señor le cambia el nombre a Simón. ¿Qué nombre le pone? Pedro. Desde que le cambia el nombre, ya tú nos llamas más Simón. ¿Qué es lo que tiene que venir a la mente de nosotros? Alianza. Aquí estamos en el medio de una alianza y grande que tenía solamente Parangonga, en la cual? En la de Abraham. Cambio de nombre. Ahora, ¿en quién se está haciendo esta alianza en el Nuevo Testamento? En Pedro. Si se llama Simón y le están poniendo Pedro, tengo que ir al nombre de Pedro. ¿Qué cosa quiere decir Pedro? Roca. Entonces, ahí tú dices, ¿cuál va a ser la función de Pedro en el Nuevo Pacto? Roca. Así como la de Abraham era padre de muchedumbre, porque ¿cuál era la necesidad de la antigua alianza? Que naciera el pueblo de Dios para ahí nacer el Mesías. ¿Cuál es la necesidad en la nueva alianza? Roca. Un lugar sólido donde el creyente pueda asentarse y que nada lo mueva. Por eso vemos el papel de Pedro en la nueva alianza. Pero en este caso, padre de muchedumbres, de pueblo, pues le vuelvo a repetir lo mismo. Reyes saldrán de ti. Hago esta alianza con tu descendencia, con toda tu descendencia. Te voy a dar, aquí aparece el nombre de nuevo, te voy a dar, ¿qué tierra te voy a dar? Canaán. Ya ustedes saben por qué Dios le dio Canaán. No le quitó por gusto la tierra a Canaán. Ya ustedes saben por qué Dios le quitó la tierra a Canaán. Y si ustedes no lo saben, compren el té y averigüen, porque yo lo dije hace como 4 o 5 clases, hablamos una noche entera, por qué Canaán perdió la tierra. Y esto es, habían pasado de lo de Canaán 400, 500 años. Y esto es una medida que nuestro Dios tiene muy buena memoria, cuando tiene que ver con pactos y cuando tiene que ver con hechos que tú has hecho. Dios tiene muy buena memoria. Recuerden lo que hizo Canaán. Había pasado 400 años que podía decir la gente, ah, este se le olvidó. Le dijo Abraham, la tierra de Canaán va a ser tierra, va a ser tierra, va a ser tierra la tuya y sigue en esta alianza. El Señor le da la otra, no solo le da la alianza, le da un signo de la alianza. Aquí aparece por primera vez en el capítulo 17. ¿Cuál es el signo de la alianza? Circuncisión. El pacto abránico es una nueva iniciativa, una iniciativa de Dios. Dios, lo que no solo, en esta iniciativa de Dios, este pacto, no solo cubre a Abraham, cubre a quien? A toda su descendencia. Pero aquí es cuando viene el asunto. Ok, todos los descendientes de Abraham están en el pacto de Abraham. Van a ser bendecidos. A quien te bendiga, yo bendigo, que te maldiga. Pero ahora viene la segunda. ¿Dios puede hacer un pacto obligatorio? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer algo obligatorio? Dios no hace nada obligatorio. Ni siquiera el pecado es obligatorio. Me aviso usted mentira lo que quiere decir. Inclusive el pecado es una decisión que tú tomas personalmente. Dios, como dicen las personas, ¿por qué Dios no nos hace a todos buenos? Digo, primero porque seríamos aburridos. Seríamos como una nación de barniz, dinosaurios. Y la verdad que si todos fuéramos buenos, yo no tendría con quien pelear. Pero Dios no nos hace buenos a todos por una sencilla razón. Dios no puede hacer a nadie esclavo. Dios tiene espíritu de libertad y Dios nos hace a todo el mundo libres. Hizo libre a los ángeles, nos hizo libre a nosotros. Y ese es el riesgo del amor. El riesgo del amor es hacer algo libre. Porque cuando tú tienes un hijo trancado en la casa y no lo dejas salir, y no le das carro y le quitas la llave, ¿cómo tú sabes que ese hijo te ama? ¿Cuándo tú sabes que ese hijo te ama? Cuando tú le dejas salir y a las once está ahí, porque sabe que si no viene ante ese momento, tú te preocupas. Ese es el riesgo del amor. Y ese es el riesgo que corre el Señor al crearnos totalmente libres. Dios no puede creer, ni siquiera lo puede ser obligatorio ser bueno, ni obligatorio ser malo, como piensan las personas que creen en la predestinación. Dios nos hace totalmente libres. Por lo tanto, todos los hijos de Abraham, aunque eran del pacto de Abraham, no podían estar obligados a ser del pacto de Abraham. Por eso que el Señor dice, vamos a poner en tu descendencia que quieras ser fiel a este pacto, vamos a poner, ¿qué cosa? Una señal. Y la señal quiere decir la pertenencia a ese pacto. A ese pacto es como, no sé, las pambillas, muchas veces esas pambillas, tienen una serie de signos que se identifican entre unos y otros. El Señor quiere poner un pacto para saber este pertenece al pacto de Abraham. Y por eso pone la circuncisión. Como les contaba el otro día, en el retiro que el otro día en Texas, que este Señor se paró, había 400 personas y se paró y dijo, explícame cómo se hace la circuncisión. Yo le dije, en este momento yo no puedo. Si tú me ves después en el receso, yo te puedo explicar. Yo creo que ese Señor nunca había oído esa palabra. Pero hay gente que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor puso el signo de la alianza ahí? Pero tiene un profundo sentido. ¿Por qué es ahí la circuncisión? Porque las mujeres no son parte del pacto de Abraham. Y orejas, tenemos todo como un dedo, tenemos todo como un dedo. Pero eso no lo tenemos, gracias a Dios, en común. Por eso el pacto es ahí, porque la mujer, producto de la caída de Eva, está excluida del pacto abránico. Y por eso esa es la circuncisión ahí. Y por eso los que van a Israel, los que han ido a Israel, saben que cuando vamos a Meacharín, el lugar ortodoxo de los judíos y todo eso de Jerusalén, los hombres caminan delante y las mujeres detrás, a cinco pasos del hombre. Porque ellos están todavía en la antigua alianza. Gracias a Dios, la redención de Cristo en la cruz vuelve al hombre y a la mujer insertarlo en la nueva alianza. Por eso es que la Magdalena es la primera que anuncia la resurrección a la iglesia. No Pedro ni Juan, sino una mujer. Porque Cristo restaura todas las cosas. Entonces María restaura la dignidad de la mujer en la maternidad espiritual de María en la cruz. Pero estamos en la antigua alianza. La antigua alianza estaba edada a las... Aunque hubieron mujeres ilustres en Israel como la jueza Débora, como Judith, como Ruth. Pero la mujer está excluida de la alianza. Es un pacto de hombres. Por eso que la circuncisión se hace en ese lugar. Y vamos, vemos si la circuncisión... ¿Quién sabe la circuncisión? Espero que no me digan un disparate. ¿Dónde está el sentido del pacto? En la circuncisión. Ay, me agarraron. Yo pensé que me iban a... En la sangre. Todo pacto. ¿Se acuerdan? Dios, para el pacto con Abraham, que es lo que mata. Y los pica animal. Sangre. En el Sinaí que hace Moisés, le tira la sangre a la gente y al altar. La sangre, en esa época, el pacto se cerraba con sangre. Por eso cuando cortan el percusio del niño, ¿qué se que echa? Sangre. Sella el pacto de esa persona con el Dios de Abraham. La sangre es lo más importante. Igual que en el sacrificio, vamos a ver después, la sangre es lo más importante aquí. Por eso nuestro pacto, como he explicado tantas veces, en nuestro pacto, en el pacto, en el nuevo pacto, el pacto no es tuyo y mío con Dios. El pacto es de Cristo con Dios. Porque fue quien puso la sangre. Yo entro, yo no hago un pacto personal con Dios, yo entro a Dios a través del pacto de Cristo por el bautismo. Pero la sangre la puso él, no la pongo yo. ¿Ven la diferencia de los dos? Pero por eso el pacto activo se acaba, porque es hecho en carne de hombre. Y por eso el pacto nuevo nunca se acaba, porque está hecho en carne de... de Dios. Por eso a partir de este momento, este signo de la circuncisión, que se llama en hebreo Brit Milah, Brit significa par, pacto. Brit significa pacto, Milah circuncisión. El acto de la circuncisión se llama el pacto de la circuncisión. Y es muy interesante, este pacto de la circuncisión es Brit Milah, por varias cosas. ¿A qué edad se hace? Lo dice el Señor, ocho días de nacido. A través del pacto de la circuncisión, ese niño entra en el pacto de Dios, a través de Abraham. Mira qué interesante, a los ocho días. ¿Y por qué los protestantes no dicen? ¿Y por qué no dejan que el niño sea grande y se circuncide cuando quiera circuncidarse? Como nos dicen a nosotros en el bautismo. ¿Por qué? No es una gran hipocresía, ellos que son tan bíblicos. Porque Dios ordena que todo padre meta a su hijo en el pacto a los ocho días de nacido. Un judío que el niño tiene treinta años y no ha hecho la circuncisión, se considera que esa familia no cree en Dios o es atea o no le interesa el hijo. Porque un padre que se interese por el hijo, quiere que ese hijo entre lo más rápido posible. ¿En qué cosa? En el pacto con Dios. El equivalente a la circuncisión, el nuevo pacto, ¿qué cosa es? El bautismo. Por eso la iglesia bautiza a los niños. Entonces no es un problema de que sean grandes y que decidan. Un problema de que si yo soy el padre, así como los padres le ponen las vacunas a los niños desde que nacen, ¿por qué le ponen las vacunas acabadas de nacer? Para protegerlos. Si yo quiero que mi hijo entre en el pacto con Dios desde que nace. Me da un interesante la similitud entre Israel y la iglesia. Mientras más yo conozco Israel, más entiendo la iglesia. ¿A qué edad se hace? La circuncisión. Ocho días nacidos. ¿Y a los trece años qué se hace? No, en Israel no hay confirmación. Pero fíjate que interesante. Los judíos hacen a los trece años el bat misbah. ¿Se circunstan en el pacto de Dios a qué edad? A los ocho días nacidos. Hacen el bat misbah a los trece años. Fíjate que interesante. ¿Por qué? Porque ese niño entró en el pacto con Dios cuando él no tenía conciencia. Entonces ahora cuando llega el adulto, estudia la ley. Entonces él como adulto lee la Torah y se hace un adulto judío. Nosotros los católicos nos bautizamos de niños y ¿qué hacemos a los catorce o quince años? La confirmación. ¿Tú no ves que es lo mismo? ¿Tú no ves que el antecedente en Israel, podemos decir, de la confirmación el bat misbah, el católico que se bautizó. Entró en la alianza. Sin su consentimiento de adulto, estudia de nuevo la palabra de Dios y hace libremente las promesas que sus padres hicieron en el bautismo, esta vez delante de los hijos. Fíjate que con una similitud tremenda entre Israel y la iglesia, más que cualquier iglesia pentecostal, que cree que se parece a una sinagoga porque tiene cuatro sillas y un atril. Y el que piensa que eso es una sinagoga, nunca entró a una sinagoga. Porque en la sinagoga hay un arcón dorado con... ¿Qué es lo que tiene adentro? La Torá. ¿Y qué tiene al lado del arcón lo que ha montado en una sinagoga? Una luz roja siempre encendida. O sea, cuando entiendo en una sinagoga se parece más a una iglesia católica que a una iglesia pentecostal. Aparte que la sinagoga tiene un ritual con procesiones de la Torá donde la gente toca la Torá y la besa, muy semejante a la iglesia católica. Por eso vemos esta similitud entre estos dos pactos. La circuncisión, a partir de ahí, queda como la señal física del pacto de Abraham. Y no solo también es porque está hecha en hombre, sino porque también, ¿cuál es el pacto de Abraham? Bendeciré a tu generación. Procreación. También el pacto de Abraham indica procreación y bendición de esa procreación. Vemos que los judíos, sobre todo los autosos, paren 8, 7, 8, 9, muchachos. Ellos piensan que cada niño que nace es una bendición que Dios tiene sobre los que hacen el pacto con Abraham. San Pablo, lo vamos a ver la semana que viene, San Pablo, vamos a hablar en Gálatas 4, como el pacto de Abraham, de la circuncisión, se refleja en el bautismo en la iglesia, en Gálatas 4, ustedes lo pueden leer. Vemos también que aquí, en este pacto, junto con el Señor, le cambia el nombre a alguien. ¿A quién le cambia el nombre? A la doña, a Sarai. El Señor le cambia el nombre a Sarai. ¿Y qué nombre? ¿Qué nombre quiere decir de Sarai? ¿Qué nombre le dice que le den? Sara. Sara quiere decir princesa. Es lo que quiere decir Sara. Así que Sara, ya tú sabes lo que quiere decir tu nombre. Tenemos aquí una, tenemos aquí una, una, una princesa. Sara. Mira esto que interesante. Sarai quería decir una persona que domina. Sarai quiere decir una mujer dominante. Sara quiere, y lo era. Y Sara quiere decir princesa. Claro, de ella va a ser madre de reyes, como dicen los grandes antepasados de Jesús, Abraham y Sara. Vemos que interesante, cuando el Señor le da esta prueba, pues Abraham pide una, una prueba. Bueno, Abraham tenía fe. Sí, Abraham tenía, Abraham tenía fe, pero Abraham tenía fe, pero en el mismo tiempo que tenía fe, él quería tener un, algo visible, de que esta, de que esta promesa de Dios que había, Dios le había dado precisamente por su fe, se iba a realizar. ¿Y qué cosa es esto visible que Dios le va a dar? Un hijo. Isaac. Por eso cuando le dice, vas a tener un hijo, dice que Abraham estaba postrado y se empezó a reír. Por eso Isaac quiere decir el que se ríe. Eso es lo que quiere decir Isaac. Recuerden que cada nombre tiene un significado. Jacob va a decir mentiroso. Vamos a ver, porque Jacob tenía bien puesto el nombre. Pero Isaac va a decir el que, el que se ríe. Y el Señor le da este, este signo, este signo a Abraham. Y Abraham le dice, ya tengo un hijo, Ismael. Pero el Señor le dijo, no, no es Ismael. El hijo que, que te he prometido. Y San Pablo va a usar esta alegoría. No, no es esta alegoría. Porque vemos que la palabra de Dios no es dato. La palabra de Dios es revelación. San Pablo va a explicar muy claro estas dos alegorías. En Gálatas también va a decir, cómo Ismael no puede ser el heredero de la alianza. Porque Ismael es hijo de quién? De esclava. Bueno, qué culpa. Pero es una alegoría para nuestra vida espiritual. Quiere decir, que el que es esclavo de algo, no puede heredar el pacto. El pacto solamente es para gente libre. Por eso, que tiene el pacto Isaac, que el hijo de la libre no es Ismael. El hijo de la esclava. Fíjate, como todo el Antiguo Testamento, no es dato. Es una revelación que nos va llevando al nuevo. Nos quiere decir algo. Y San Pablo lo vio entre estas dos. Vemos a las dos esclavas. Ismael, Sara, Isaac. Esclava, libre. Para nosotros, repito, nadie que es esclavo de algo, puede ser heredero del pacto. ¿Y cómo llamamos nosotros a la esclavitud en el nuevo pacto? Sí, no, se da bien pecado. Por ahí una palabra más que esta. Yo voy a decir, quiero decir a quien se lo ocurre. ¿Cómo llamamos? Iniquidad. No, tú estás leyendo mucho Pablo VI. Con copicencia. Lo voy a decir. ¿A quién lo dijo por ahí? Idolatría. La esclavitud es idolatría. En el nuevo pacto. ¿Qué cosa quiere decir? Que somos esclavos, no podemos ser miembros del pacto cuando eres todo un idolatra. ¿Y qué es un idolatra? El que tiene algo que no es Dios en el lugar de Dios. Que puede ser desde algo malo como la droga a algo bueno como un hijo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios es idolatría. Si tú tienes un ídolo en tu vida, tú no estás en el pacto. Porque el pacto no es del hijo de esclava. El pacto es del hijo de la que es libre. Como es libre la Jerusalén de arriba. Por eso tenemos que preguntarnos. Para yo poder... Acuérdense lo importante que no estamos perdiendo tiempo. Estamos creciendo espiritualmente. Lo importante que nos estamos dando cuenta es que tenemos un pacto. Y tenemos un pacto superior al de Abraham. Porque tenemos un pacto no en cuerpos de animales, sino en la carne del hijo del hombre. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Yo quiero ese pacto para mí? Yo me imagino que todos ustedes me parten por ustedes. Porque el que no tiene pacto no sabe... Bueno, sí sé dónde va a ir. Pero no lo quiero mencionar. Un católico que no está aquí para bobear o para perder el tiempo. Un católico que quiere que se en su fe. Que es lo primero que tiene que pensar. ¿Quiero yo ser parte del pacto? ¿Quiero tener yo un transportation o quiero tener yo o un Mercedes para irme al cielo? Ahora, si tú quieres ser parte de ese pacto, tienes la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Tienes que ser libre. No puedes estar atado a nada que no sea el Señor. Tú puedes tener compromiso con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo. Pero tu primera fidelidad es para el Señor. Y esa fidelidad hacia Dios no hace que los demás vínculos se aflojen. Al contrario, la fidelidad a Dios hace que el esposo sea mejor esposo, que el esposo sea mejor esposo y que el hijo sea mejor hijo. Ahora, tú no puedes... Ahora tú tienes que mensaje esta noche. ¿A qué sigo yo? Atado. Atado. Que me impide entrar en el pacto de Dios. Tengo ídolos en... Y los ídolos más difíciles de detectar son los chiquitos. Primero se vota un changó y un yemayá y un Buda que tú le rasca la barriga y todo eso. Tú primero vota eso que votar la soberbia espiritual, por ejemplo, que es tan difícil. O votar de tu vida la desesperación. Hay cosas que nos atan. Y eso es la primera condición de una persona de un pacto como Abraham. Primero, tengo que ser libre. Abraham era libre. Y para ser libre, como el caso de Abraham, para ser libre es lo primero que hay que hacer desprenderse de cosas. No digo despojarse para que después no digan que yo voy a poner una botánica. Porque todos lo sacan de contexto. Una vez una persona, cuando estábamos en St. Hugh, una persona fue una noche al grupo por primera vez. Ay, Frank, ¿cuántos cientos no habéis venido antes? Pero es que tenía un miedo a venir. Y yo dije, ¿por qué tú tenías miedo de ese? Porque me dijeron que este grupo tuyo apagaba las luces y la gente se rebocaba por el piso. Y si yo he venido y veo que es una cosa de lo más bonita. porque la gente entiende mal. Por eso no vamos a despojarnos, vamos a desprendernos. Abraham se desprendió de la seguridad que tenía para seguir la voluntad de Dios. Y ahí comienza el proceso del pacto de Abraham, de cuando él se desprende de sus seguridades que no eran malas para seguir el camino que el Señor le había la viéndicado. Tenemos que desprendernos de muchas cosas. Y ese camino de desprendernos de todas las cosas, ¿cómo se llama en el camino cristiano? Santificación. ¿Sabes de dónde viene santo? De sancire. ¿Qué quiere decir? Cortar. Desde que tú empiezas a desprenderte de cosas que te lastran, fíjate que lo primero que hace el ciego Bartimeo, cuando el Señor lo llama, ¿qué es lo primero que hace? Soltó el manto. Y muchos de nosotros no sabemos por qué suelta el manto, porque en ese tiempo en Israel los mendigos y toda la gente que viajaba se ponían unos mantos muy grandes que ponían todas sus pertenencias en el manto y se los tiraban por acá, en el manto. Entonces, ese manto estaba lleno de cosas. Por eso el ciego cuando le dicen Cristo te llama, Jesús te llama, ¿qué es lo primero que hace? Suelta el manto. A él muchas veces a lo mejor le impedía caminar, ¿tú sabes qué cosa? Las cosas que tenía guardadas en el... en el manto. Porque tenía miedo, porque no veía, porque si tropezaba, porque si se le caía lo que había conseguido. Por eso cuando Jesús lo llama, sale rápido porque tira el manto. Cada uno de nosotros tenemos un manto lleno de cosas. Y a lo mejor esas cosas que tú tienes son las cosas que no te dejan caminar detrás de Cristo. Por eso tenemos que revisar en el manto de nosotros qué cosas tenemos guardadas. A lo mejor no son cosas materiales, son cosas más feas. A lo mejor tienes tu manto y uno de odio. Y de resentimiento y de falta de perdón. Y eso lastra más que un carro del año. Uno se desprende primero de una casa en Cocoplón antes que de un resentimiento. Si tú tienes resentimiento, tú no puedes seguir a Cristo porque tú no eres libre. Tú tienes tu manto cargándolo todavía. Y hermano, como hay gente con resentimiento, como hay gente con odio, con cosas guardadas. Gracias. 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 Gracias.